Mi esposa vio unos videos de Facebook y me dijo, no tenemos nada que perder, vamos a contactarlo. Hizo la cita y el mismo día, pues la aprobó, el día siguiente venimos a traer el carro. Entonces el servicio excelente, rápido y una persona de familia. Bueno Carlos Pizarra, doctor del crédito otra vez. Entregando el segundo vehículo de hoy, 26 de agosto del 2020. Estamos muy contentos porque estamos entregando una Ramona, la más perrona de todas las Ramonas. La Rebel 2020, blanca preciosa, pero esta vez es en diésel. Ok, vamos a entrevistar estos clientes que tenemos y vamos a ver cómo fue su experiencia con Carlos Pizarra, doctor del crédito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, quisieran platicar, primero que ahora son de Honduras, ¿verdad? Así es. Ok, personas de Honduras, casi no tenemos clientes de Honduras, pero bueno, quisiéramos que se pudieran comentarnos. ¿Cómo fue su experiencia aquí con Carlos? ¿Cómo fue que vinieron? Etcétera. Bueno, la que encontró el número fue mi esposa. Ok. Vio unos videos de Facebook y me dijo, no tenemos nada que perder, vamos a contactarlo. Hizo la cita y el mismo día, pues la apruebo, el día siguiente venimos a traer el carro. Entonces, el servicio excelente, rápido y una persona de confianza. Bueno, pues bueno, que bueno que se ven contentos, la verdad, me alegro bastante, que bueno que se pudo dar todo a favor. Me alegra mucho cuando la gente viene y quiere comprar un vehículo, el vehículo que a uno le gusta, ¿verdad? Y lo puedes comprar, porque somos todos los hispanos, que venimos a un país lejos de donde somos. Trabajamos el triple para poder darnos nuestros gustos y llevar nuestros lujos también. Me da muchísimo gusto también. Y así que las personas que nos están viendo, tú también puedes hacerlo. Solamente tienes que creerlo, echarle ganas, dejarte guiar por Carlos y yo también te voy a ayudar. A que puedas conseguir tu vehículo. A lo mejor no es una Rebel, a lo mejor está un carro, el que andas buscando. Vamos a ayudarte también para que te veas tu vehículo. Muchísimas gracias. Los esperamos pronto aquí en el 1743 de Golden Mile Chrysler. Ya saben, la casa del doctor del crédito o mandame un mensaje de WhatsApp aquí en el teléfono que te va a aparecer en la pantalla. Dios me los bendiga y muchas gracias.